Para nosotros este 9 de julio es reencuentro, es alegría, es pertenencia, es libertad. Para nosotros este 9 de julio es reencuentro, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría. Para nosotros este 9 de julio es reencuentro, es alegría, es alegría, es alegría. Para nosotros este 9 de julio es reencuentro, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría. Vamos a ver, mientras vienes aplauden y nos vienen arriba. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!